Estamos lanzando un programa donde queremos ser socios de la clase media, queremos ayudarle a la clase media, queremos que ese sueño que todos tenemos de poder comprar una vivienda se haga realidad y se haga realidad de una forma fácil, sin tramitología, que la persona pueda llegar al banco de su preferencia y a la constructora de su preferencia.